Alberto pregunta, cuando tengo ansiedad me dan ganas de comer snacks, galletas, ¿cómo eliminar esto? Esta es una pregunta muy buena, porque esto es muy común y es una solución, entre comillas, mala, que nos trae otros problemas, ¿no? Nos puede llevar a obesidad, nos puede llevar a sobrepeso, nos puede llevar a diabetes, nos puede llevar, si son cosas saladas, a hipertensión, nos puede llevar a sentimientos de culpa y depresión. Entonces, la comida puede ser adictiva como fórmula de combatir la ansiedad. Y entonces, ahí, la única forma de combatir esto es, primero, evitando el estímulo, es decir, lo que hay que tener en casa, siempre que se pueda, a veces es complicado, ¿no? Si tienes familia, gente que convive, evitar las comidas que se toman de forma de atracón, por ejemplo, galletas, magdalenas, procesados, cosas que se comen, que son sabrosas, pero perjudiciales para la salud y que, encima, se pueden comer de una forma muy compulsiva, ¿no? No es lo mismo tener, pues eso, cajas de galletas en casa, que tener, pues, judías, ¿no? Que hay que cocinar, hay que hervir, no he visto nunca un comedor compulsivo de brócoli, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que hay es comedores compulsivos de galletas y otras cosas, y es lo que hay que evitar, tenerlo en casa, y luego lo que hay que, también, procurar, es buscar fórmulas sustitutivas, y en lugar de comer, pues, bueno, existe la posibilidad, por ejemplo, de beber, siempre que sea, o agua o bebidas que no sean hipercalóricas, que no tengan azúcar, que pueden tener algo de sabor, si quieres algo de sabor, pero sin calorías, como sustitutivo, sustitutivo, siempre que no sea, tampoco se convierte en una adicción, o buscar, pues, algún tipo de actividad, de hobby, relajación, cosas que puedas hacer, para evitar ese problema, es muy común.